Hola a todos, soy Fabian Racer 1 y hoy les enseñare como descargar e instalar el Garry's Mod. Primero lo descargamos. Primero descargan las parte 1, y 2, y 3. Después, cuando termine lo extraimos. Pero como no saben, faltan dos archivos, uno es el Alphalife, y el otro es el Garry's Mod, pero no se alarmen porque el archivo parte 2 contiene el Alphalife, y el archivo 3 contiene el Garry's Mod.